Un homenaje póstumo al hijo tauquino, marcián de la Cruz Gaspar, que desde el cielo está derramando sus bendiciones a sus seres queridos. ¡Ay qué dolor, qué tristeza! Llegó a nuestros corazones, nuestro padre falleció y dejó este mundo. La pena es infinita, el desconsuelo es muy triste, de esta gran fatalidad hoy sus hijos lloramos. No llores señora, Dina Moreno Rabello, si Dios lo quiso así, nada, nada podemos hacer, solo nos queda seguir su buen ejemplo y sus sabios consejos. ¡Ay qué dolor, qué tristeza! Llegó a nuestros corazones, nuestro padre falleció y dejó este mundo. La pena es infinita, el desconsuelo es muy triste, de esta gran fatalidad hoy sus hijos lloramos. Padre humilde, laborioso, ahora descansa en paz, dile adiós por tus hijos que lloramos tu partida. Padre humilde, laborioso, ahora descansa en paz, dile a santo domingo que derrame bendiciones. ¡Siempre! ¡Siempre elijo argentino y su noche está la luz del Perú! Padre humilde, laborioso, ahora descansa en paz, dile adiós por tus hijos que lloramos tu partida. Padre humilde, laborioso, ahora descansa en paz, dile a santo domingo que derrame bendiciones. ¡Siempre el día argentino, mi sur, la luz del Perú! Hoy más unidos que nunca, Danilo, Félix, Heidel, Rosa, Rómulo y Carmen Los hermanos de la Cruz Marano, hoy hoy la vida es así